Al cierre de este año 2023, Alejandra Navarro nos tiene más detalles. Junio ha sido el mes más sangriento del año, ya que a la fecha, cada 18 horas muere de forma violenta una mujer, registrándose 220 muertes en lo que va de 2023, número superior en comparación del año anterior. La muerte violenta de mujeres y femicidios en Honduras es un problema que necesita acción urgente por parte del gobierno, de las organizaciones y de las familias, porque no se vale que cada 18 horas con 58 minutos esté perdiendo la vida una mujer en el presente año. Son más de 220 las mujeres que han perdido la vida. Y sí, comparamos con el año anterior, que en promedio, bueno, que fueron 305 muertes de mujeres en todo el año. Y esto, que ya vayan 220, va a duplicar lo que ocurrió en el año 2022. A criterio de esta criminóloga, son múltiples los factores por el cual la mujer hondureña muere de forma violenta en el país. Pero, últimamente, estas causas han cambiado, han variado de forma gradual, un 90%, podemos decir, porque solo el hecho de que en la Penitenciaría Nacional de Mujeres hayan fallecido 46, de esa forma, nos indica que hay causas diferentes, que las mujeres, quizás producto de las pocas oportunidades que hay en este país, de la inseguridad. Según organismos defensores de la mujer en Honduras, las unidades de investigación deben ser fortalecidas para acelerar los procesos de investigación. Lamentablemente, estas estadísticas son superiores a la del año 2022, y quisiéramos mayor diligencia en los procesos de investigación. Tenemos la esperanza de que, al haber unas nuevas autoridades en el Ministerio Público, el tema de la investigación va a cobrar relevancia. Con odio, saña, crueldad y sin piedad, así han sido los asesinatos de más de un centenar de mujeres en el presente año en Honduras. Una pandemia que sigue cobrando vidas vulnerables, y cuyos casos, en su mayoría, quedan en la impunidad. Con las imágenes, Alan Godoy y la edición Dani Vázquez. Para HCH Noticias, Alejandra Navarro. Bueno, y tal como lo estábamos diciendo, se ha incrementado el asesinato de mujeres. Y hay muchas hipótesis acerca de esto, pero lo más importante es, tenemos que cambiar. Yo a veces miro, por más que a la gente se le dice, tranquilos, en estos momentos está peligroso todo en la calle. Y mira que la gente ahí como que, no, 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 igual. No, bájale un poco, tranquilos en su casa. Mi abuela ha tenido un refrán de si en su casa nada le pasa. Yo sé que no vamos a estar en una burbuja, pero está terrible lo que estamos viviendo, Francis. Horrible. Mire, ve, yo le voy a decir una cosa. En el asesinato de la señora de San Pedro, entrevistaron en un canal al esposo y decía, fue horrible porque estaba en el carro de enfrente viendo lo que estaba pasando. Y de repente, o sea, usted no sabe, puede estar en el lugar equivocado. No, 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 no.